Inquietudes 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 Y ya atrás habíamos estado hablando Sobre educación Y yo creo que son momentos importantes Para hablar de estos temas ¿Por qué? Porque este es un año electoral Entonces necesitamos saber ¿Qué piensan Sobre la educación Aquellos que nos van a gobernar? No me refiero a que va a ser Candidato a intendente ¿Por qué? Porque la educación La salud La vivienda Todo eso está en manos Del gobierno provincial Y del gobierno nacional No del intendente O del concejal Eso creo que tiene que quedar claro Pero si los datos Que dábamos Hace ya algunas semanas Serán preocupantes Tenemos otros aquí Dios mío Y fíjese usted Que hoy En el noticiero De Canal 4 José Lo Zapata Hace una entrevista Donde se toca Precisamente este tema ¿Por qué? Porque la preocupación Es grande Los padres Están preocupados Y yo creo que tenemos Que preocuparnos todos Con las cifras Y con la situación Que se da Más allá Que desde el gobierno Por allí Algunos La presente Como un logro ¿Qué logro? Yo pregunto ¿Qué logro? Porque aquí tenemos Problemas serios Por ejemplo ¿Los chicos no saben leer? Sí, sí, leen Mamá me ama Pero no sabe Lo que quiere decir Estamos mal Como decíamos días atrás Mal en matemática Mal en lengua Mal Pero preste atención Presta atención Y estos son datos Que voy a ir Mencionando De donde saco Los datos La Universidad de Belgrano O sea Son todas entidades Respectables Reconocidas Serias La Universidad de Belgrano Publicó Publicó En febrero De este año Un trabajo Que dice Que el 24% De los argentinos Completa El nivel Educativo terciario El 24% El 76% No El 76% Corre serio riesgo De pasar A formar parte De los Ni Ni ¿Qué es Ni Ni? Aquellos jóvenes Que no trabajan Ni estudian Grave ¿No? Grave Entonces Completar los estudios Secundarios Terciarios Universitarios Es la manera De Prepararse Para conseguir Trabajo Más allá Que no hay Trabajo Cuando hay La gente No está preparada Para realizarlo Y recordaba En este sentido Lo que pasó Con la empresa Toyota Hace un tiempo No demasiado largo Creo que fue El año pasado Que no podían Conseguir gente Para Para trabajar ¿Por qué? Porque los que se presentaban No sabían hacer el trabajo No tenían los conocimientos Necesarios Es terrible Ahora Por supuesto Que la pobreza Que crece En este país También Tiene su Implicancia Implicancia En esto ¿Por qué? Y porque la gente El chico El joven Tiene que salir a trabajar Muchísimos Entenderán Que deben estudiar Pero tienen que salir A trabajar Porque tienen que Sobrevivir Ellos Sus familiares Etcétera Entonces Cuando Algunos Toman La pobreza Como algo Ya normal En este país No, no es normal Puede ser común Pero no es normal Que tengamos Un porcentaje Tan alto De pobreza Y que esa gente Se ve Seriamente Preocupada Y comprometida Porque no puede Realizar los estudios Necesarios Para vivir mejor Para trabajar En lograr Un trabajo mejor Entonces Tiene que ver Claro que tiene que ver Y no quiere decir Con esto Que todos Los pobres No estudian No digo eso Digo que es Un condicionamiento Terrible Porque hay que Sobrevivir Primero Fíjese Recién Mencionaba Los ni 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 estudian Ni trabajan Bueno El observatorio De la Deuda social Argentina Que pertenece A la Universidad Católica Argentina Dice Que tres O sea Casi tres De cada diez Jóvenes De entre diez Y veinticuatro Años No estudia Ni trabaja En nuestro país Estamos mal Estamos mal Casi tres De cada diez No estudia Ni trabaja Y esto puede Sumarse Ir creciendo Esta cifra Entonces Me parece Que hay que Considerar Esto Y estas Cosas Hay que Plantearles Y hay que Esperar Respuestas De los futuros Gobernantes O de los que Tienen aspiraciones A gobernar La provincia Y el país ¿Qué van a hacer Sobre esto? Esto y sobre Otros temas Por supuesto Hoy estamos Hablando De educación En la Argentina Según el observatorio De argentinos Por la educación En la Argentina 53 de cada 100 estudiantes Llegan Al último Año De la secundaria En el tiempo Esperado 53 de cada 100 Llegan al último Año En el tiempo Esperado Ahora esto no Significa que se reciban Ni significa que sepan Que tengan los conocimientos Llegan al último año Nada más Además Apenas 16 de cada 100 Terminan en tiempo Y en forma Y con niveles satisfactorios En lengua y matemática De eso estaba Como comentábamos Estaban hablando En el noticiero De hoy De Canal 4 Que conduce José los zapatos Terrible Padres preocupados Y como no Yo digo Como no Preocuparse No es así A fines del año pasado La organización Para la cooperación Y el desarrollo económico Conocido como Las siglas OCDE Informó Que casi Un tercio De las personas Que tienen Entre 25 Y 34 años En Argentina No completó La secundaria No terminó La secundaria No estamos hablando De niveles terciarios Ni estamos hablando Que los que completaron Sean unos genios Y sepan todo No Completan Pero tenemos más Sobre el nivel terciario Apenas el 24% De los argentinos Logró Logró completar Completar el nivel terciario También También lo dice También lo dice La La organización Para la cooperación Y el desarrollo económico Y también lo dice En un informe El centro de estudio De la educación argentina De la universidad El grano 24 de cada 100 Terminan El nivel educativo Terciario Terminan No significa Que sepan El conocimiento Es otra cosa Pero por lo menos Terminan Tienen más chance De tener el conocimiento De esta manera Nuestro país Se ubica Por debajo Del promedio De la OCDE El promedio Llega al 41% Nosotros estamos En el lugar 36 O sea que estamos lejos ¿Qué significa esto? Sin conocimiento Es imposible Que los jóvenes Crezcan mentalmente Económicamente Crezcan como personas Es imposible Sin conocimiento Es imposible Esto que estoy diciendo Yo lo repiten Los funcionarios Los gobernantes Quienes tienen aspiraciones A gobernar Lo repiten Hasta el hartazgo Bueno hay que hacer algo Entonces hagan algo Para que esto mejore La culpa la tienen Los chicos Y yo creo que la culpa La tienen los mayores ¿Qué dicen Nuestros programas De estudio? ¿Qué pasa Con los programas De estudio? ¿Qué pasa En las escuelas? ¿Qué pasa En las universidades? ¿Cuál es el nivel? Recordaba Que días atrás Cuando hacíamos Una nota Con chicos Llegados De otros países Aquí Por medio De un sistema De intercambio Estudiantil Dos jovencitas Las italianas Nos hablaban Durante la nota Y después De las exigencias Que tienen En Italia Para estudiar Y las que tienen acá Acá Es una broma Se reían También nos decían Que los sábados Por ejemplo Tienen que ir a la escuela Y que si llueve Van a la escuela Y si no llueve También van a la escuela Y si tienen que ir Van a la escuela Y si tienen que ir A pie Bajo el agua Van a la escuela Bajo el agua Pero Y el respeto A los profesores Otra de las cosas Que decían Que nos contaban El nivel Muy superior Entonces Esto Que Alguno puede Provocar risa De acuerdo a algunos Mensajes que hemos recibido No es para Reírse Es para ponerse A llorar A los gritos Así no podemos Salir adelante Como país Argentina En algún momento Fue una de las Grandes potencias Internacionales En el quinto puesto En el sexto puesto Argentina En algún momento Y cuando muchos países No podían Lograba Terminar Con el Analfabetismo De los chicos Argentina En algún momento Tenía un nivel Educativo Impresionante Notable Bueno ¿Qué nos pasó? Eso es lo que tenemos Que preguntarnos ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa acá En Argentina Que seguimos diciendo Que la educación Es fundamental Para mejorar La calidad de vida Pero no hacemos Nada ¿Para qué? Eso llegue a los jóvenes Ese nivel educativo Que decimos Y afirmamos Y repetimos Que es necesario Lograr Por eso digo En este año Que es un año Político Vamos a ver ¿Qué nos dicen Aquellos que pretenden Llegar A los puestos Más encumbrados Del gobierno? Porque no alcanza Con decir Que la educación Es necesaria No alcanza No alcanza Con decir Que hay que mejorar El nivel educativo No alcanza Con eso Hay que hacerlo Hasta ahora Lo dicen Bueno Hay que hacerlo Y por favor Cuando vemos Cuando vemos los resultados Para aplaudir Como han hecho Algunos Funcionarios No hay nada Para preocuparnos Muchísimo Y para hacer Ni le cuento Están los datos Acá Y son oficiales No los inventé yo Un breve corte Y ya volvemos ¿Sabías que podés ver Nuestra señal en HD Sin costos adicionales? Sí Lo configurás Desde tu casa Y es muy simple En caso de que tu televisor Disponga de dos entradas De cable coaxil Conectá la misma En la entrada Aire O antena Luego en el menú De tu TV Entrá en la opción Entrada Input O Source Para seleccionar aire Como la fuente De imagen digital Solo te falta Seleccionar la opción Autoprogramación O programación automática Para que tu TV Encuentre los canales Disponibles Ahora en la mejor calidad SD Y HD Canal 4 De Chajarí ¡Suscríbete al canal! 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 Pinturería del Centro Chajarí Bueno, seguimos nosotros aquí en inquietudes con nuestras charlas con los precandidatos Digo precandidatos porque hasta las PASO son todos precandidatos Incluso en listas donde hay un solo candidato pero son precandidatos hasta las PASO Entonces verá qué es lo que decide la gente Que eso es lo bueno, creo yo, del sistema democrático La gente decide La gente que después se enoja y critica Bueno, pero esa gente es la que decide Todos nosotros votamos Decimos, decimos, este es el precandidato que nos gusta más O sea, este es el precandidato que nos gusta más en principio Para que sea candidato de alguno de los grupos políticos Y después se irá a las generales Entonces vamos a elegir quiénes nos van a gobernar La idea nuestra es saber Esos precandidatos, qué proponen Y por eso charlamos con ellos Para que le cuenten a usted qué es lo que proponen Porque usted es el que va a elegir Y yo creo que es fundamental saber qué proponen Porque votar por bandería no sirve Hay que votar con la convicción De que al que uno elige va a hacer las cosas para vivir mejor No solamente va a decir que lo va a hacer Eso es fundamental Hoy vamos a charlar con Maximiliano Ruiz Díaz Su partido aquí en nuestra ciudad de Chajarí La libertad avanza Responde a mi ley a nivel nacional Echeverria a nivel provincial Días atrás habíamos charlado con Gustavo Secheto Que es candidato a legislador en el departamento Pero hoy vamos a hablar con Maximiliano Para ver cómo ve la municipalidad Cómo ve Chajarí, cómo ve la ciudad Qué piensan en el partido Que se necesita aquí Y yo creo que esto es fundamental Y decimos es fundamental Porque si no podemos hablar de mi ley Eso lo vemos por la televisión de Buenos Aires Pero mi ley no viene acá No va a venir a gobernar la intendencia Entonces vamos a hablar con el candidato Para qué es lo que ellos ven Cómo Y además Animarse a armar un partido nuevo Eso creo que es importante Para destacar Después usted lo votará o no Ese es otro tema Pero se está ampliando la democracia Al que era un partido Entonces eso es válido Es válido Un gusto tenerte aquí Muchísimas gracias por la invitación Gustavo ¿Cómo le va? Bueno, realmente es un compromiso grande Primero Crear el partido Que no es fácil Es difícil Tienes que conseguir la gente Las firmas Los compromisos Después bueno Tienes que estudiar A ver qué La problemática Se la podemos saber A la espalda Hay que ponerse a estudiar Cómo van a resolver los problemas Exactamente Sí, como usted bien decía Nosotros somos un partido nuevo Que venimos trabajando Hace dos años prácticamente Donde Bueno, al ser nuevo Tenemos diferentes objetivos Que ir cumpliendo Primariamente Antes de armar Una plataforma de gobierno Entonces Después de dos Largos años Donde hemos caminado Y tratado de hablar con la gente Con Javier Silvestri Con Marina Cardoso Después se sumó Gustavo Secheto Así que después de un tiempito Hemos logrado Armar Un grupo Porque Hay que hacerle entender A la gente Que Aparte de ser Una responsabilidad Y hacer las cosas en serio Es un grupo De Más de 25 personas Que es la que hay que Juntar para armar una lista Entonces Para armar una lista Acá en Chajarí En Chajarí Y Con la paridad de género Entonces Tiene todos sus Procesos Que no es fácil Sería fácil Si vamos y agarramos Del montón Pero nosotros Si vamos a hacer las cosas Como dice Javier Milei Como pensamos nosotros Que lo seguimos Hay que hacerla Transparentemente Y Y a conciencia Del cargo Que van a ocupar Cada uno De los integrantes Llega al caso Que el vecino Nos elija En diciembre ¿Quién te acompaña En la fórmula? Bueno A mí me acompaña La doctora María Leiva María José Leiva Que es Médica dermatóloga Que es mi compañera Para la vicintendencia Y Candidato a diputado Javier Silvestri Y nuestro candidato a senador Por el departamento Gustavo Sechetto Vamos a Contarle a la gente Que María José Leiva No está acá Por una cuestión laboral Por una cuestión laboral O sea La gente que hace política No vive la política Come con otras cosas Entonces Tienen que trabajar Y así Que lo saben Entonces Si por estado ocupada Y no podían venir En este horario Y nos parece bien Pero oportunamente Vamos a charlar con ella Ustedes empiezan A recorrer la ciudad Empiezan a charlar Con los vecinos Yo creo Y esto es Una opinión personal Me parece que Cada barrio Tiene un problema distinto Cada barrio Tiene una cultura Diferente Cada barrio Tiene una necesidad Diferente Más allá Que después Hay necesidades Que unen a todos Pero cada barrio Tiene su Su vida Propia Y sus problemas Si Nosotros Cuando salimos A hablar con los vecinos Que la verdad Que estamos muy contentos Porque nos recibieron Hasta nos han ofrecido Sus domicilios Para juntarnos A charlar con otros vecinos Que por ahí no estaban Nosotros vamos A buscar la problemática A preguntarle al vecino Usted Vecino ¿Qué necesita? Porque yo como político No puedo decir Le voy a faltarle A poner una luz Voy a poner un parque Sabiendo que capaz Que el vecino No tiene agua de red Entonces nosotros Vamos a escuchar Cuál es el problema Realmente del vecino Y nos hemos encontrado Hasta con pedidos Básicos O sea Vecinos que nos decían En verano Queremos tener presión Para ducharnos Por ejemplo Hay barrios Que no tienen presión De agua Y si no cuentan Con un tanque de reserva La pasan mal En verano Yo opino Que hay que poner Medidores ¿Qué opinás vos De los medidores? Porque por acá Por más tanques Que pongan Si seguimos Si seguimos regando La calle Con agua potable Estamos Sí Aparte Aparte de eso Gustavo Vemos muchas pérdidas En la ciudad Que demoran Su reparación Por parte del municipio También Calles que estiran En agua Días enteros Como lo hemos visto En el caso de Alenio 9 de julio Entonces El tema de medidores Si es un tema Por ahí delicado Porque los vecinos Se cansan De pagar los impuestos Y te reclaman eso Y lo otro Pero es un tema Delicado Y que yo creo Que va a ser Para las generaciones Futuras Va a ser uno De los problemas Más grandes Que vamos a tener Nosotros Va a ser El agua potable Nosotros vemos Que donde hay medidores El consumo Es infinitamente menor Si, si, si Totalmente La calle Desperdicia mucha agua Si yo lavo mi auto Con agua potable Si, si Totalmente de acuerdo Estamos complicados Si, así es Eso si A ver si ustedes Le plantean eso A los vecinos Que dicen los vecinos ¿Qué les dicen a ustedes? No, nosotros Uno de los temas Por ahí Del agua Nos han planteado Mucho Lo que si Nos han planteado Que le solucionemos Urgentemente Es el tema De la contaminación Que está teniendo La Rojo Yacaré El olor a Nocio abundo Que se percibe En la ciudad Las cloacas Es un tema Fundamental Para Chajarí Acá hay que hacer Una obra Muy importante Una obra De mucha demanda económica Que va a haber que gestionarla Salir a gestionar Pero Chajarí Tiene que estar pensando Para una ciudad A 30, 40, 50 años No siguiendo Pensando en un pueblo Donde todo Nos queda chico Las calles Nos quedan chicas Las redes de conexión Están llegando obsoletas Los barrios más lejanos Cloacas Vemos Antes era una calle Ahora son dos Ya son varias calles Donde derrochan Sus fluidos A la calle Entonces esos son Los problemas Que estamos teniendo En Chajarí Muy grave Y que hay que solucionar Urgente Días atrás Ya hablábamos Con el actual intendente Sobre la necesidad De la construcción De una planta De tratamiento De residuos cloacales Que es una idea Que está dando vuelta Claro Como bien decís vos Es una obra Muy costosa Muy costosa Si no se gestionan Dinero No se va a poder hacer La municipalidad No la puede hacer No está en condiciones Económicas Financieras Para hacerla Y si no No hay solución Exactamente Si no no Es que es una obra Que nosotros sabemos Que es prioridad Para el bienestar De los vecinos El tema De cloaca Hay que ir Gestionar Ver la posibilidad De hacer De hacer esa planta Procesadora Cosa que después El agua Llegue ya al río Sin contaminar Digamos Pero es fundamental Que Chajarilla Empecemos a pensar Como ciudad grande Y nos quedarnos Con la mentalidad De pueblo De rato De poblerino Que es una obra Que es una obra Que a futuro Va a alivianar A toda la ciudad Hay algo Por lo que vos me estás diciendo Traigo una idea Que hace décadas Nosotros estamos tirando Que es la necesidad De un plan estratégico Para la ciudad ¿Qué opinan ustedes Desde el partido? Sí Eso es fundamental Hay que armar Un plan Estratégicamente Por empezar Rodeado con los profesionales Del tema ¿No? Porque por ahí Cometemos ese error De traer gente Que por ahí No está Capacitada En X tema Entonces nosotros Es lo que estamos haciendo ahora Nosotros nos estamos rodeando Con profesionales Que nos están Facilitando El proceso De armar Un buen proyecto De gobierno Como lo vemos Por ejemplo Con el asfalto Nosotros estábamos hablando Con un ingeniero Que hizo varios proyectos Y él nos decía La problemática Del asfalto De por qué se raja Del tema De que no cortan bien Donde se hacen Los empalmes De las capas Digamos Entonces eso Al dilatar O a expandirse Se raja Para cualquier lado Y hace que explote Entonces Es un buen trabajo De suelo Entonces nosotros Lo que estamos buscando Son los profesionales En esos temas Que nos vayan diciendo Como en este caso Que nos están ayudando También con el tema De cloaca En darnos la opción Concreta De lo que hay que hacer Para solucionarlo Hay veces Hay que gastar más Pero yo creo que Tiene que seguir creciendo Tiene que seguir creciendo Para los costados Porque crecer Para los costados Significa Más inversión En servicios Llegar con el agua Llegar con los sistemas De cloacas Con el pavimento Con el pavimento Con la luz Con todos A distintos barrios Cada vez más Se va alejando Cada vez más La otra Es crecer para arriba El tema De crecer para arriba Gustavo Es un tema Que lo hemos hablado Con varios vecinos Y la gente No está muy contenta De crecer para arriba Porque Por el tema Del calor De que no va a entrar La luz solar De que ellos El vecino quiere Que la ciudad Siga como está Digamos Se va expandiendo Sus laterales Pero no No le gusta La idea De la mayoría De lo que hemos hablado De crecer para arriba Y yo creo Que la problemática De llegar A los vecinos Más lejos También con el asfaltado Con el gas Con el agua Es una problemática Pero si está bien Administrada Y está bien Con los recursos De los impuestos No tendría por qué Haber inconveniente Si lo hemos visto En ciudades Por ejemplo De Córdoba Donde No tienen Déficit En el municipio Donde todas las casas Tienen su gas natural Su red Su agua Y ahí se muestra La clara Que cuando Los que están Al frente del municipio Hacen las cosas bien Porque nosotros Sabemos que la obra Pública Es un negociado ¿No? Esto es así No puede ser No puede ser que Chajarí Tenga las calles Tan angostas Ustedes Si se ponen a mirar Hay calles que están Cada vez más angostitas Le están sacando 50 centímetros Mínimo De cada lado Lo vemos En calle Guarumba Que es una calle Muy transitada Y que han hecho Un mamarracho Porque dan doble mano Pero no puede estacionar De un lado Entonces Son reglas Que no están claras Entonces yo creo Que si nadie Sale beneficiado Con las obras Públicas Si el municipio Hace lo que tiene que hacer Se puede hacer muchísimo Sin necesidad De seguir Cobrándole tantos impuestos A los vecinos Ahora está Estas obras Se hacen Porque el consejo Deliberante Las aprueba Exactamente Pero hay veces Están mal ejecutadas Perfecto Pero el proyecto Nace En el consejo Deliberante Si no hay aprobación Del consejo Por eso digo que Cuando hablábamos De la gente Que te acompaña Que hay que conseguir La gente Que te acompaña Y que no es fácil Es muy importante Porque son los que van a decidir Yo creo que El legislador Comunal Es el reaseguro Del ciudadano Es quien lo va a defender Al ciudadano Nosotros Nosotros en el equipo Los concejales titulares Le dimos la responsabilidad Que si llegamos A ser gobierno Ellos de mañana Tienen que hacer Su trabajo En el municipio Reunirse Ver los proyectos Las ordenanzas Modificar Algunas cosas Que modificar Y a la tarde Tienen la obligación De salir a ver La problemática Del vecino Recorrer los centros de salud Hablar con los vecinos Ellos son los interesantes El intermediario Del vecino Con nosotros No puede ser Que solamente Vayan de mañana Quiena dentro En una oficina Y después listo Me voy a mi casa Y aparezco el otro día A cumplir el horario Eso no tiene que suceder Ellos tienen que salir Y ver La problemática Y eso le digo Yo a mi equipo Nosotros tenemos Que estar Con el vecino Y escucharlo Siendo funcionarios O no siendo funcionarios Esa es la obligación De ustedes Esa gente Que está Con vos Hoy Como bien Decíamos al principio Un partido político No se hace De un día Para otro Va a seguir Trabajando Más allá De las PASO Hay que ver Qué pasa Con las PASO Y después Hay que ver Qué pasa Con las Generales El ganador Es solamente uno Va a seguir En política Que compromiso Asumen Mire Gustavo Nosotros tenemos Y estoy contento De decirlo Tenemos un grupo Hermoso Excelente Tenemos Gente que son Farmacéuticos Gente que son Empleados Gente de la maicasa Comerciante Es variado Nuestro equipo De trabajo Es interesante Porque cada uno Conoce Parte de la problemática Exactamente Tenemos gente Que sabe discapacidad Tenemos Bueno Variado Un equipo Tan nutrido Somos un equipo Tan unido Del trabajo Que Yo creo Que pase Lo que pase Nosotros Este año Sabiendo Que al ser Un partido Nuevo Por ahí Cuesta un poco Más Porque es la realidad Tenemos un equipo Que vamos a seguir Trabajando Y siguiendo Proyectando Para una ciudad Diferente Y bueno Llegado el caso Que no seamos Electos por el vecino Este equipo Que se tranquilo Que las puertas abiertas Van a estar Para que se sigan Sumando gente nueva Y a su vez Trabajar y seguir unidos Para más adelante Yo soy de los que cree Además Que por un lado Tenemos el Consejo Deliberante Como digo Para mí es fundamental Es el reaseguro Del ciudadano Pero el partido Que no llegue Al Consejo Deliberante Tendría que seguir Trabajando Y acercando ideas Y cosas Porque si no Se diluyen Entonces no creo Que eso sea bueno Para el sistema El sistema democrático Necesita ampliarse Profundizarse Más gente Más partidos Y más ideas Porque hay que afirmarla Eso es fundamental Yo le decía Que la mayoría Que cometemos El error De quedarnos en casa Resongar Enojarnos Con decisiones Que toma nuestro funcionario Nos enojamos Con gente Que está en la función Pero si llegaron ahí Porque nosotros Los vecinos Lo hemos votado O sea No llegaron Porque Por llegar Entonces no nos sirve De nada Si no nos comprometemos Como sociedad Cada cual Podemos tener Nuestra mentalidad Nuestra ideología Nos va a representar Un partido O el otro Pero eso es bueno Pero hay que comprometerse Y tratar de cambiar Las cosas Y traer Como usted decía Ideas nuevas Proyectos nuevos Y aire nuevo Para que Se vaya cambiando El sistema Yo creo que el problema De la democracia Es pretender Que todo el mundo Piensa igual Exactamente Eso es grave Es muy grave Ahora si Hay distintas ideas Eso es bueno Es buenísimo Sí, sí Así que Nosotros La gente dirá Yo apoyo a este O apoyo a aquel otro Eso es otra cosa Lo bueno de este año Que yo noto Acá en la ciudad De Chajarí Por ejemplo Que el vecino Tiene siete opciones Para elegir A ver cuáles A ellos creen Que mejor Los representan Lo único Que le puedo llegar A decir nosotros Como el partido De la libertad Avanza Que tenemos un equipo Con muchas ideas Como lo tendrá El resto de los funcionarios Pero nosotros Tenemos nuestras ideas Somos gente De trabajo Usted lo decía Nosotros tenemos Que seguir trabajando Hasta llegar al caso De si llegamos El reelecto Nosotros dependemos De nuestros trabajos No tenemos ingresos Para hacer campaña política Ni tenemos que seguir trabajando Como cualquier vecino Y darle la tranquilidad De que vamos a tratar De hacer lo mejor posible Para ir solucionando Los temas Que demanda la ciudad Y transparentemente Sobre todo Que nosotros siempre decimos Que la única forma De hablar con la gente Y del vecino Es siendo Transparente Hablar como cualquiera No tener el cassette Colocado Y aprender a escuchar Que sobre todo Es uno de los problemas Que por ahí hay En la sociedad Que nos encerramos Con nuestras ideologías Y nos escuchamos Al otro Aunque esté en la vereda Enfrente De todos Tenemos que sacar algo Como para tratar De que nuestra querida ciudad Sea la ciudad Que todos queremos Una ciudad Pujante como lo es Y que siga creciendo Con la seguridad Que tenemos Si nos podemos dialogar Estamos mal Vamos a estar mal La última pregunta Que te hago Sabido Es que Chajarí Sigue recibiendo gente Mucha gente Llega a Chajarí Porque aquí hay trabajo Porque Es una ciudad rica Pujante ¿Por qué no es? Porque por el trabajo De su gente No es un milagro Y sigue llegando gente Eso significa Más servicios Más vivienda Un montón de necesidades Más escuelas Gestionar Por mayor atención De la salud Por una serie de cosas Que no le corresponde A la municipalidad Cosas Pero sí gestionar Para que el responsable Cumpla Sí, sí Nosotros por tema de salud Tenemos nuestros diputados Y senadores Que están trabajando Para un bienestar De nuestro hermoso hospital Que tenemos acá en Chajarí Y nosotros Con el tema De los barrios Vamos a seguir Proyectando Porque hay vecinos Que necesitan La propiedad Gente Hay gente En nuestra ciudad Por ejemplo Que todavía no tiene Su casa propia Mucha Entonces vamos Y fundamental Que yo me asombré En un barrio Que fui Que nosotros en Chajarí Lo que les cuesta El Chajarí Es parte de los chicos De Chajarí Que no se pueden ir A estudiar No pueden salir De Chajarí Y se está perdiendo Eso Esa juventud A futura Entonces Uno de los proyectos Más ambiciosos Que nosotros tenemos Como partido Parte de la problemática Diaria Y que lo hablábamos Con María José Que es una profesional Es traer Una buena facultad A la ciudad Una facultad buena Que tenga Sus diferentes carreras Ya sea UNER Ya sea Otra escuela De gestiones terciarias Que haya Para que chicos Que no puedan salir De nuestra ciudad Porque sabemos Que es caro Alquiler Estudio Ropa A los padres Se les hace Hay gente Que tiene hasta tres trabajos Para poder tratar De llegar a fin de mes Entonces nosotros Uno de los proyectos Más grandes Tenemos Traer una buena facultad Para que chicos Que no puedan salir No se pierda Esas ganas De estudiar Y esos proyectos Futuros Porque La educación Es todo Y hay que hacer Incapié en eso Planteamos Hace algunos programas Que sería bueno Que todos los partidos De la ciudad Tomen como una cuestión De estado La creación De un polo educativo En la ciudad Que va a llevar su tiempo Lógicamente Entonces no es algo Que se haga de un día Para otro Pero ojalá Que se logre Decirle Mirá la cámara Y decirle a la gente Lo que vos quieras Bueno Nosotros Dale la tranquilidad Que si llegamos En diciembre Vamos Tenemos un equipo De trabajo Muy honesta Muy sincera Y francamente Y nos conocemos Parte del equipo Somos vecinos Así que Estamos abiertos A escucharlo Las necesidades Que quieran Que necesiten Y trabajar en conjunto Porque esto es un trabajo En conjunto Nosotros que estamos Al frente de un grupo Y de una candidatura Y los vecinos Tenemos que estar todos unidos Para darle a nuestra ciudad Un futuro Mucho más próspero Y con Solucionar los dramas Que nos vienen Trayendo hace varios años Nuestra ciudad Así que nada Pedirle sus apoyos Y si no hay que apoyen Acompañar todos juntos Para que esta ciudad Sea en crecimiento Muchas gracias A usted Gustavo Muchas gracias A usted Gustavo Magimiliano La libertad avanza Estamos Previo a las PASO Precandidatos todos Como decíamos Y ustedes Que eligen La idea nuestra Y la intención nuestra De siempre Es llevar hasta Su casa La opinión De cada precandidato Después la opinión De cada candidato Porque el que elige Es usted No son otros Y los elegidos Son gente De nuestra comunidad No vienen De Venus De Marte No son de acá Y yo creo que Esas son las cosas Que tenemos que saber Para tomar conciencia A la hora de elegir Si no después Vivimos quejando No sirve para nada No sirve para nada Y creo también Y repito Que cuanto Mayor sea La oferta Democrática Mejor Es para el sistema Nosotros tenemos Que salvaguardar El sistema Democrático Cuando algunas cosas No andan bien Y hay quienes Dicen La democracia No nos sirve No, no El problema No es la democracia El problema No es el sistema Son los gobernantes Ahí está el problema Si el gobernante Obra mal Y se equivoca En lo que hace Nos va mal Económicamente Nos va mal En lo educativo Nos va mal En la atención De la salud Nos faltan viviendas Las rutas Son desatas No es el gobernante No es el sistema No es el sistema El sistema Mejora Si se amplía Y se profundiza Un breve corte ¿Sabías que podés ver Nuestra señal en HD Sin costos adicionales? Sí Lo configurás desde tu casa Y es muy simple En caso de que tu televisor Disponga de dos entradas De cable coaxil Conectá la misma En la entrada Aire O antena Luego en el menú De tu TV Entra en la opción Entrada Input O Source Para seleccionar aire Como la fuente De imagen digital Solo te falta Seleccionar la opción Autoprogramación O programación automática Para que tu TV Encuentre los canales Disponibles Ahora en la mejor calidad SD Y HD Canal 4 de Chajarí ¡Suscríbete al canal! 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 Pinturería del Centro Chajarí Pinturería del Centro Chajarí Ofrecemos promociones y descuentos permanentes En nuestras marcas Alba, Cetol, Bricol y Centro Encontranos en Avenida 9 de Julio 3425 Haciendo tu consulta a través del WhatsApp 3456-402-213 El color habla de vos Y en Pinturería del Centro lo sabemos Ya amigo que este año La Biblioteca Popular Orquiza cumple 114 años 114 años Ya tenemos que remontarnos a 1909 Para encontrar el día de su creación En 1909 Chajarí no existía En la Biblia Libertad Había algunos grandes problemas en el país Como siempre Si recordemos uno en Buenos Aires Por ejemplo, lo que fue la Semana Roja Donde mataron a muchos trabajadores anarquistas Muchos apresaron La policía Con el jefe Falcón al frente Época de balas Pero acá no nos enterábamos No llegaban las noticias Lejos Después Que sucedían Y acá había gente que pensaba de otra manera Y cómo hacer para mejorar La Villa Libertad Y crearon una biblioteca popular Biblioteca popular No son tantas las bibliotecas populares del país No son tantas Ya está 114 años La nuestra ¿Y por qué tiene 114 años? Porque hay un montón de gente Que hace 114 años Trabajó Y siguió trabajando Muchos siguieron trabajando Y hoy Hay gente que sigue trabajando Para que la biblioteca exista Extraordinario Que existe una biblioteca popular Los libros Son irreemplazables Si usted me dirá Se perdió La costumbre de leer Bueno Así nos va Así nos va Entonces Qué mejor que charlar con alguien Que esté dentro De la biblioteca Todos sabemos Que hay miles y miles De volúmenes De lo que a usted Se le ocurra En la biblioteca Que usted tiene que ir Puede leerlo Si es socio Y si no es socio también Ahora si es socio Se lo puede llevar a su casa El libro Pero Vamos a hablar De La biblioteca Institución Cómo se mantiene Y por eso queremos hablar Con alguien que esté Dentro de esa institución Trabajando Gratis por supuesto Un gusto tenerte aquí Realmente Un gusto grande Gracias Gustavo Por este momento Porque la verdad Que está bueno Que la gente se interiorice Sobre la biblioteca Porque es un tesoro Dentro de la ciudad Sí Primero porque es una De las instituciones Más centenarias Que tenemos nosotros Y otro por todo Lo que ella resguarda Ahí adentro Y el movimiento Que tiene Tal vez la gente No lo conoce Pero la biblioteca Tiene un movimiento Importante Durante el día Hay muchos chicos Que van a consultar Y hay muchas personas Adultas Que buscan sus libros Para su recreación O sea que Tiene un movimiento Importantísimo Dentro de la sociedad Porque también Tenemos este espacio De recreación Que son los jueves A la noche Que está funcionando El cine club Que eso es algo Muy lindo Los chicos Que están ahí También están trabajando Para sostener Esta biblioteca Para Allornar el salón Para que cada vez Esté mejor Que la gente Que concurra Se sienta cómoda Y las películas Que pasan No son de orden comercial Pero son muy Muy lindas Con muy buenos contenidos Y bueno Es un espacio Que la biblioteca Tiene abierto Al público Con una contribución Voluntaria Así que Es otra De las cosas Que se hacen Dentro de la biblioteca Parece mentira Para mucha gente Que nunca fue A la biblioteca Si Es increíble Increíble Me ha pasado De tener que Llevar Por ejemplo Llegan chicos De las escuelas Y a veces Si no está Graciela O Graciela Por ahí no puede atender Me voy yo Y es increíble Como se admiran Los chicos De todo lo que hay Ahí adentro Y la posibilidad Que tiene todo el mundo Que necesite Buscar material Que puede ir Como vos lo acababas De decir Y estar Leer Investigar Muchísimas cosas Se pueden hacer Dentro de la biblioteca Además hay de todo En la biblioteca Sí, realmente Sobre el tema Que se le ocurra A uno Que uno necesite Ahí hay material Tal cual Inclusive para docentes Muchos docentes Van y consultan Y también para estos chicos Que hacen pasantías O que tienen que preparar Sus tesis Muchos chicos universitarios Que vienen a Chajarío Están de vacaciones Y están preparando Sus tesis Van a la biblioteca A consultar Libros ahí Para mantener eso Es difícil ¿Cómo se hace Para mantener Una institución De esta naturaleza Donde todos los años Tenés que sumar libros Donde tenés que Hacer reparaciones En el edificio En la serie de cosas Bueno Eso es una Preocupación constante Para quienes estamos Dentro de la institución Para los que formamos Parte de la comisión Hay dos personas Que son muy importantes Que es uno El presidente Que en este momento Gustavo Podestá Y Malala Bonelli Que es la tesorera Ellos llevan Esa carga Digamos De tener en cuenta Los números Y demás Y es bastante Se lleva Su preocupación Y su ocupación Sobre todo ¿No? Solemos hacer beneficios Nosotros Para poder sostener Porque hay una parte Que sí colabora La municipalidad Con la mitad Del sueldo De la bibliotecaria Pero la otra mitad Está a cargo De la comisión Y recibimos nosotros Y recibimos nosotros Un apoyo Una vez o dos Al año Serían dos Pero siempre Las estamos esperando Porque llega un momento En que hay que pagar Tantas cosas Que a veces No se cubre Pero hasta ahora Se va cubriendo ¿No? Como se puede Lo importante Y lo que más Se necesita En nuestra biblioteca Porque es increíble Pero para la cantidad De habitantes Que tenemos No tenemos la cantidad De socios Que deberíamos tener Y eso es algo importante Porque sostienen Los socios O sea La cuota societaria Nos ayuda un montón A sostener Aparte Son dos pesos Nada Sí Es así Si realmente Vale menos que un libro La cuota Pero es importante Que la gente Se asocie O que alguien Que quiera colaborar Por propia Voluntad Siempre es bienvenido Porque como vos decís Es una institución Donde hay un edificio El edificio Es añejo Y estamos en permanente Necesidad De arreglos O sea Siempre se van reparando Cosas Como cualquier vivienda ¿No? Pero en este caso Al ser popular Entre todos Debemos mantener Nosotros lo que vemos Andando Es que bibliotecas Populares No son tantas Las que nos encontramos Hay bibliotecas Pero no biblioteca popular La biblioteca popular Tiene estos beneficios Para toda la gente Como decíamos Que no sos socio Podés tener acceso A los libros Y poder tener acceso a los libros Etcétera Etcétera Mantenerlo Es una complicación Comprar libros Todos los años Es una Es una complicación Hay un dinero Hay un dinero Como decís Que el Estado Tiene que disponer Es nada Y si es poco Pero ayuda O sea Nosotros lo esperamos Ansioso A la llegada Porque bueno Hay que pagar Luz Teléfono Gas Todo lo que lleva Una vivienda Que está en uso Y realmente Es necesario El dinero Para poder mantener Hace poco Estuve en la biblioteca No sé si Me pareció a mí O es así Está quedando Chico el edificio La verdad Que tenemos Mucho Mucho material Si ya estamos En el tercer salón Que está Para uso Para que hacen Yoga Y demás actividades A veces se hacen Presentaciones De libros Ahí Y ya está avanzando La biblioteca De ese tercer salón Ya hay Ya hay libros Ahí también Sí Realmente También Sé que Hay algunos libros Que parecía Están repetidos Y que los Los van donando A otras bibliotecas Escuelas Que es otro aporte Importante De la biblioteca Popular Sí Ahora están Haciendo una biblioteca Hace tiempo Ya en el barrio Eva Perón Y nosotros Fuimos aportando Material Ahí Hay un señor Que está teniendo Una biblioteca Que él la está haciendo De su propia voluntad Un corazón Sí 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 Y después Está la biblioteca El Chispa También Del barrio Allá También funciona Bien esa biblioteca Tiene mucho trabajo ¿Por qué alguien Como vos Dice Voy a colaborar Con la biblioteca Porque cosas para hacer Tiene de sobra Y responsabilidad De tener de sobra Pero sin embargo Vas a hacer el aporte Y a trabajar Y vas a preocuparte Y dedicar tu tiempo Y este Y muchas veces En no poder dormir Entre los problemas ¿No? Que surgen A veces preocupan Sí Bastante Pero bueno Lo que pasa Es que uno A una edad de X Empieza a dar ¿No? Porque uno Ha recibido En la vida Y siendo docente La biblioteca Es como Una vez leí algo Que me pareció Muy bueno Y siempre lo tengo En la memoria Que es un oasis En el medio Del desierto De la ignorancia Entonces la posibilidad De tener abiertas Las puertas A todos aquellos Que quieran Que quieran saber más O que necesiten Investigar Y me parece Tan importante Aparte uno Le toma cariño En este momento Hace demasiados Muchos años Que yo estoy ahí Entonces como que ya Es parte de uno Es parte de tu familia Claro Como en tu casa Parte de tu casa Sí, sí Pero de cualquier manera Tenés que dejar Muchas cosas Para dedicarle A la biblioteca Y la gente No sé si lo sabe Eso Y lo importante Que sería Que la gente No me refiero Que sepa Que vos trabajás Sino que hay gente Que trabaja Porque si no No existiría Son muchas personas Que hace años Que están Si no No existiría La biblioteca Exactamente Hay muchas personas Está Berta López Que hace años Que está dentro De la biblioteca Trabajando Fabiana Laroca Un montón de gente Gente que se va sumando Gente que de pronto Ha dejado Porque ya ha estado Años ahí Pero entra gente nueva Con esta Cristina Pupo También Que está ahora Hace bastante Colaborando con Graciela Dentro de la biblioteca Y bueno Toda esa gente suma Porque nadie se salva Solo Dicen por ahí Necesitamos gente Que le guste Que quiera estar Y que quiera colaborar Si alguien Quiere colaborar Con la biblioteca Pongamos que El señor La señora Que nos está mirando Dice Mirá Podríamos hacer un aporte Podríamos colaborar En algo ¿En qué podemos colaborar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y se acerca Ahí a la biblioteca Siempre está Graciela Que ella no puede comunicar A nosotros Y bueno Enseguida Hay tantas cosas Que se pueden Acercar a la biblioteca Casi siempre Necesitamos Muebles Ahora nos llegó Un regalo Por el cumpleaños Nos regalaron Una biblioteca Digamos Para acomodar libros Y bueno Eso siempre hace falta Tenemos un rincón Dedicado a los niños También Hay una parte infantil Que está muy bien adaptada Que los chiquitos Suelen ir Y yo suelo llevar A mis nietos O sea Hay material De todo tipo Para adolescentes Para Para gente adulta Para quienes estén estudiando Ciencia De todo Pero aparte Tenés Videos Tenés de todo Más allá de los libros Bueno La gente que es Socia de la biblioteca Puede llevarse Los videos también Del cine club Para verlos en la casa O sea Hay también Como una Videoteca Dentro de la biblioteca Y la verdad Que es muy interesante Todo lo que Se puede encontrar Ahí adentro Ustedes seguramente Sí Pero no sé Si la gente De Chajarí Tiene conciencia De que La biblioteca popular Cumple 114 años 114 años Es La historia De Misma De nuestra ciudad Exactamente Porque Pocos años después Comenzó a funcionar La biblioteca Ahí tuvo que ver Washington Coma Mercader Ríos Toda esa gente Que fueron los primeros Que se agruparon Para formar una biblioteca ¿No? Y después con el tiempo Es lo que llegamos Hay que seguir Apostando Y sosteniendo Porque por más Que estén las nuevas Tecnologías Nada va a reemplazar Un libro Cierto Cierto Además en algún momento Se sumaron Se unieron Las dos bibliotecas Que por acá había Una biblioteca En la municipalidad Y se unieron las dos O sea que Más libros Sí Eso es importante Esa historia Porque Esa biblioteca Que se unió Pertenecía a la familia Rohrer Sí Y ellos la donaron A Chajarí Para el Centenario Y bueno Desde ahí Después con el tiempo Pasó a la biblioteca Popular Así que está en custodia Es una biblioteca Muy importante Esa La verdad Me asombra a mí Ir a la biblioteca Y ver la cantidad De libros No sé cuántos Ejemplares Habrá 20.000 30.000 No La cantidad Impresionante 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 Y lo que yo quiero Que la gente sepa Porque por ahí No se da cuenta O no sabe Por qué no va Que tiene movimiento La biblioteca Hay momentos En que Va muchísima gente A buscar material Y eso está bueno Eso es lo que hay que incentivar En los más jóvenes Tal vez Niños O sea Acercarlo Ahora precisamente Que nosotros Vamos a festejar Los 114 años Vamos a hacer Varias actividades Durante ese día 18 de julio Y hay una parte Que va a ser A la tarde Temprano Tipo 3 de la tarde Para niños Y está bueno Que ya los chicos Van a estar de vacaciones Que los padres Los puedan acercar Y van a tener ahí Un espacio De recreación Para ellos Porque se va A contar cuentos Patricia Capovila Y va a estar Adrián Cardoso Con su show Para niños Y después Más mediana A la tarde A las 5 Van a estar Las voces del alma Para leer Sus trabajos Y compartir Ese día tan especial Y lo vamos A comenzar Con la Que se va a plantar Un árbol Frente a la biblioteca Que ese árbol Siga creciendo Junto con ella El árbol Tan importante Como el libro Tal cual Tan importante Como el libro Yo te agradezco Mucho que estés aquí Te agradezco a vos Y a tantas personas Que trabajan Tal cual Para que la biblioteca Siga existiendo Siga creciendo Siga estando A disposición De todos nosotros Falta que nosotros Nos demos cuenta Digo nosotros Como ciudadanos Que nos demos cuenta Que está la biblioteca A disposición nuestra Y así colaboramos Y va a ser más fácil Para ustedes Va a ser más fácil Para ustedes 114 años Es mucho Es mucho La verdad que sí Y es un orgullo Para nosotros Para el pueblo Poder contar Con esa institución Sin duda Que es un orgullo Te agradezco mucho Gracias a vos Por este momento 114 años En la biblioteca popular Como decía No hay tantas bibliotecas populares La nuestra Es espectacular Si usted nunca fue a la biblioteca Tendría que ir Va a ser un día A ver nomás La cantidad de libros Que hay Se va a asombrar Se va a asombrar Además puede colaborar Además puede colaborar Con la biblioteca Si Mira lo que se paga De cuota Es una vergüenza Tampoco Tampoco Que la comunidad Que la comunidad Se acerque A la biblioteca Para trabajar Para aportar Y poner su esfuerzo Para que la biblioteca Continúe Pero Por lo menos Colaborar Económicamente Que eso Ya le digo Es tan Tan poco Dinero por año Tan poco Y es una institución Magnífica Que hay Que ayudar A que siga Prolongándose En el tiempo 114 años Es mucho El último corte ¿Sabías que podés ver Nuestra señal en HD Sin costos adicionales? Sí Lo configurás Desde tu casa Y es muy simple En caso de que tu televisor Disponga de dos entradas De cable coaxil Conectá la misma En la entrada Aire O antena Luego en el menú De tu TV Entrá en la opción Entrada Input O Source Para seleccionar Aire como la fuente De imagen digital Solo te falta Seleccionar la opción Autoprogramación O programación automática Para que tu TV Encuentre los canales Disponibles ahora En la mejor calidad SD Y HD Canal 4 De Chajarí ¡Suscríbete al canal! 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 El color habla de voz y en Pinturería del Centro lo sabemos. Bien, nos estamos despidiendo ya y agradeciéndole a ustedes, por supuesto, que nos acompañen como siempre. Brevemente, para mencionar algo y dejar una pregunta. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? En las últimas horas en la ULACH, un chico de 14 años mató a su íntimo amigo. Agarrotazo, ¿qué nos está pasando? Después decí que la policía demoró para salir a investigar, pero ya lo había matado. Íntimos amigos. ¿Qué nos está pasando que aquí no hace tanto? Se comentó sobre, comentaron los medios, la radio Chajarí, se pelearon las pibas y las chicas y sus amistades. En lugar de separarlas, filmaban, sacaban fotos, vivaban la gresca. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué tenemos que vivir así con tanta violencia? ¿Qué le pasa, qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué lo vemos? Alguien va en auto, estaciona en doble fila, está mal estacionado, pasa alguien, le toca bocina y el que está mal estacionado se enoja. Otro no respeta la luz roja. Si alguien se lo indica, se enoja. ¿Qué nos pasa? Y el enojo viene cargado de pítetos de toda naturaleza. Ahora, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué tanta violencia? Lo vemos a diario, al punto tal que vemos que algunos medios han naturalizado la violencia, como si fuera algo común, lógico, razonable. No, no es razonable. A mí me parece que tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que pensar, ¿por qué? ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde nos llega? Quienes tenemos algunos años sabemos que cuando éramos chicos las cosas no eran así. Por el contrario. ¿Qué pasó en nuestro país? Es otra buena pregunta para hacerle a los candidatos. En este año político. Gracias, amigos, por la compañía. Que sigamos todos muy bien. Y que tú ves, y que tú ves Inquietudes 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 Inquietudes